Nos encontramos aquí para hacer entrega de la tarjeta de regalo de 200 pesos al ganador de la trivia de las cápsulas históricas de Rulo Profes Cápsulas de Historia Y bueno pues primero quiero agradecerles a todos los que participaron, también a todos los que siguen estas cápsulas de historia Y bueno pues aquí se encuentra con nosotros el afortunado ganador que es Emanuel Méndez Y bueno pues Emanuel quiero hacerte entrega, previamente pues revisé las preguntas, eres el que contestó de manera rápida Fuiste el primero en publicarlas, todas las preguntas correctas, todas las reglas que se establecieron Y bueno pues ya te pregunté de qué crees tu tarjeta y pues afortunadamente Emanuel me pudo contactar para vernos Y hoy mismo pues hacer la entrega de esta tarjeta de Xbox de 200 pesos A mí me gustaría preguntarle Emanuel, cuál es la razón por la que estás suscrito a mi canal Qué es lo que te gustan las cápsulas de Rulo Profes Cápsulas de Historia Estaba haciendo una investigación precisamente para una visita de unos familiares de otra ciudad que vinieron aquí a Guadalajara Entonces vi tu cápsula sobre la Virgen de Guadalupe y les expliqué un poquito cómo es la dinámica de la Virgen de Guadalupe Que ellos son los que festejan ellos en México, aquí festejamos a la Virgen de Zapopan exactamente como tú dices Entonces le vi tu cápsula, le investigué un poquito más sobre las tradiciones que tenemos aquí, sobre el recorrido que se hace Y fue como empecé también a seguir tus cápsulas y pues vi el concurso Excelente Emanuel, y qué les recomendarías a los demás suscriptores y personas que siguen las cápsulas Pues qué les recomendarías, qué les dirías a ellos ahora que eres ganador de esta tarjeta de 200 pesos Les recomendaría que las sigan, y sobre todo porque si tiene muchos datos históricos Como muy bien tú lo apuntas, están bien documentadas también por tu parte También nos has mencionado algunos libros en los que te basas para conocer los datos históricos Y sobre todo son bastante interesantes, y la mayoría de las veces las haces ahí en el lugar de la acción Muy bien, bueno pues muchas felicidades, muchas felicidades Emanuel Muchas gracias Y bueno pues nada más quiero invitarte a que continúes con estas cápsulas de historia Para que aprendas un poco más de nuestro país Y quiero decirte que estas cápsulas pues se hacen con el objetivo precisamente de promover nuestra propia cultura Nuestros orígenes como nación Y pues que de alguna manera también contribuyan a que tengamos mayor identidad nacional Y mayor cariño a nuestra nación, a México Pues muchas gracias a todos los que nos siguen, estén pendientes Cuando lleguemos a los 300 suscriptores Pues haremos otra dinámica para que ganen tal vez, no sé, una tarjeta de 200 Y una tarjeta de 100, es decir, cuando lleguemos a 300 suscriptores Pues el premio será de 300 pesos Cuando lleguemos a los 400 suscriptores, ahí seguirá subiendo a 400, 500, ¿verdad? Muchas gracias y pues hasta la próxima cápsula de historia